Ciudadanos han denunciado por diversas redes sociales un aumento excesivo en la tarifa de taxi en esta ciudad del Jaya, en los horarios cercanos al inicio del toque de queda. La mañana de este miércoles, varios taxistas de esta ciudad desmintieron estas afirmaciones y aseguraron que personas ajenas a este sector se han dedicado a esta práctica, aprovechando los permisos de circulación que son entregados para otros fines. Esos no son taxistas, esos son avivatos, vivos, ladrones. Los taxistas no trabajan después del toque de queda. Antes sí, pero no hacen eso, porque los taxistas aquí somos casi todos regulados por una base y no podemos hacer eso porque tenemos nuestra tarifa. Bueno, como te digo, yo estoy cobrando lo mismo. Quizás otros lo han hecho, pero yo hasta ahora estoy cobrando lo mismo a los clientes míos. Eso no es verdad, esos serán algunos taxistas que no son taxistas, porque según yo tengo entendido, el perro que está en el filo dice que sale a taxeaje. Cobran más, cobran mil pesos por el servicio y que hay 500, que hay policías que dicen que andan taxeando después de la pandemia, del toque de queda, porque nosotros no taxeamos, no taxeamos porque no tenemos permiso para andar taxeando. Y yo tenía permiso, pero yo no salgo a taxear, solamente para el trabajo que yo hacía. Pero los servicios, los taxistas son iguales antes del toque de queda, porque no podemos salir después del toque. No, eso es mentira, esos son piratas que andan ahí cubriéndose. Nosotros no hemos mantenido nuestra tarifa normal y nosotros respetamos la ley para que nos respeten a nosotros. Estamos, nosotros no cobramos, estamos cobrando toda tarifa normal. Nosotros ya a las siete y pico, ocho y pico de la noche, estamos en nuestra casa. Los que trabajan de noche, yo no trabajo de noche, pero respeto los horarios. Eso es mucha mentira. En realidad, las clínicas tienen, ellos han hecho una red de contacto mediante la clínica, porque tú sabes que hay pacientes que van y salen después de las ocho, de las nueve de la noche, después del toque de queda. Y desde la clínica le llaman a ciertos taxistas que no conocemos en realidad quiénes son, pero que están, que cobran hasta mil pesos a cinco esquinas y a tres esquinas. O sea, lo han cobrado, tú sabes, después del toque de queda. Pero nosotros realmente no tenemos fea ciencia de esa situación, tú sabes. NTN, Aris Mendy, La Antigua.